Diputada Ingrid Krasopani Chemeleski Castro, Presidenta de la 61ª Legislatura del Estado de México, presente. En atención a lo establecido en los artículos 61, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 15, fracción 5 y 22, segundo párrafo de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así como 62, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, quienes integramos la Junta de Coordinación Política, nos permitimos someter a la aprobación de esta 61 legislatura acuerdo en relación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, con base en la siguiente exposición de motivos. Uno, con fundamento en los dispuestos en los artículos 77, fracción 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15, fracción 5 y 22 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 15, fracción 3 de su reglamento, fue remitido a la Honorable Soberanía el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 en formato físico y electrónico, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 61, fracción 2 de la Constitución local y que la legislatura examine y emita su opinión sobre el documento rector del Desarrollo Integral del Estado de México. Dos, el documento de remisión del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, se precisa que de conformidad con el artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el desarrollo de la entidad se sustenta en el sistema estatal de planeación democrática y tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de México. Destaca que el plan fue elaborado de manera democrática e incluyente, con la amplia participación de especialistas, académicos, investigadores, instituciones públicas y privadas, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, así como de jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, migrantes, personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, integrantes de la comunidad LGBTQ+, personas con discapacidad, madres de familia y de la ciudadanía en general, representando un auténtico esfuerzo colectivo que sin duda será enriquecido con la aportación de las diputadas y los diputados de esa legislatura. Conforme a lo previsto en el artículo 47, fracciones 8, 17, 20, 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en nombre de las diputadas y diputados integrantes de esta 61 legislatura, la presidenta y representante jurídica de esta reconoció el compromiso indeleable de la gobernadora por mantener una comunicación y acercamiento con este Poder Legislativo para el progreso y bienestar de nuestra entidad. Agregó que el Plan de Desarrollo no es sólo un conjunto de metas y objetivos, sino un compromiso moral con cada una de las ciudadanas y ciudadanos del Estado de México, quienes confían en todos nosotros para guiar el destino de nuestra entidad hacia horizontes de progreso y bienestar. Aclaró que el Plan de Desarrollo del Estado de México que se presentó es el resultado de un proceso exhaustivo y participativo que ha involucrado a diversos sectores de la sociedad. Así, la 61 legislatura tuvo por recibido en tiempo y forma el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, presentado por la maestra Delfina Gómez Álvarez por conducto del secretario general de Gobierno con base en lo previsto en los artículos 61, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como 15 y 22 de la Ley de Planación del Estado de México y municipios. Al recibirlo, la Presidencia acordó que se procediera con apego a la Constitución, a la Ley de la Materia y las prácticas y a los usos parlamentarios de esta soberanía popular en relación con su examen y opinión y desde ese momento se inició el trámite correspondiente. Asimismo, pidió a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que de conformidad con lo establecido en la Ley de la Materia favorecieran lo necesario para que, en la próxima sesión plenaria de la 61 legislatura, estuviera en aptitud de atender lo señalado en el artículo 61, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En este contexto, resaltamos que el desarrollo del Estado y municipios se basa en el proceso de planeación democrática en congruencia con la planeación nacional del Estado, integrado al sistema de planeación democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios, los planes de desarrollo municipal, los programas sectoriales, regionales y especiales, la agenda digital y su ejecución atenderá a los plazos y condiciones que requiera su estrategia. En términos de la Ley de Planeación del Estado de México y municipios, la planeación democrática para el desarrollo se sustenta en los principios de igualdad, la no discriminación, simplicidad, claridad, congruencia y proximidad de los habitantes del Estado de México, así como su previsión, unidad y flexibilidad en la coordinación, cooperación y eficacia para el cumplimiento de los objetivos y eficiencia de la asignación, uso, destino de los recursos y el cuidado del medio ambiente con perspectiva de interculturalidad y de género, debiendo establecer criterios de transversalización que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y asimismo promuevan el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. Más aún, la planeación democrática tiene por objeto el desarrollo del Estado de México y municipios con pleno respeto a la soberanía estatal y a la autonomía municipal, en concordancia con los fines sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así y como proceso permanente debe de ser el medio de lograr el proceso económico y social del Estado de México y municipios, dirigido principalmente a la atención de las necesidades básicas que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población para lograr la sociedad igualitaria mediante la participación de los diferentes órdenes de gobierno, habitantes, grupos y organizaciones sociales y privados. Así, el proceso de planeación democrática para el desarrollo de los habitantes del Estado de México y municipios comprende la formulación de planes y sus programas, los cuales deben contener un diagnóstico prospectiva, objetivos, metas, estrategias, prioridades y líneas de acción, la designación de recursos, de responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control, seguimiento de acciones y evaluación de resultados, así como la determinación, seguimiento y evaluación de indicadores para el desarrollo social y humano. En tal sentido, fue presentado el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, documento que por acuerdo de la Presidencia de la Legislatura nos fue recomendado favorecer su examen y opinión, por lo que quienes formamos la Junta de Coordinación Política en términos de la tercera asignada, encontramos que en la conformación del Plan de Desarrollo se transparentó la metodología y conforme a la ley de la materia se instaló el Consejo Consultivo y se llevaron a cabo ocho foros en distintos lugares significativos del Estado de México. Los foros celebrados fueron consecuentes con los ejes temáticos y ejes de cambio y tomaron en cuenta tres ejes transversales, aclarando que tuvieron una participación de más de 222 mil personas, participación relevante e inédita, inclusive en el contexto nacional, que hizo evidente el interés general de la elaboración de este documento principal para el Gobierno del Estado de México, contribuyendo a la seguridad, equidad y perspectiva de justicia social para el bienestar de la población. Por otra parte, también sobresale la consideración de 34 temas con 45 objetivos, 103 estrategias, 741 líneas de acción, 61 proyectos prioritarios y 85 indicadores. Se contó con la participación de las personas de la tercera edad, de jóvenes, de académicos, investigadores, universidades, resaltando la Universidad Autónoma del Estado de México. Es importante mencionar que aun cuando corresponde al Poder Ejecutivo, la aprobación del Plan del Desarrollo del Estado de México en el marco de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, se ha dado el mayor respeto institucional y participación a los poderes legislativo y judicial para sumarse a esta tarea trascendente para nuestra entidad federativa. En consecuencia, encontrando en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, contiene los elementos esenciales como lo dispone la Ley de Planeación del Estado de México y municipios, entre otros los diagnósticos económicos, sociales, las metas, estrategias, responsabilidades, la coordinación gubernamental, las bases de la política, la planeación, prioridades e instrumentos para el desarrollo del Estado de México y que fue construido con la intervención activa de los diversos sectores de la sociedad y que se constituye en el documento rector del desarrollo del Estado de México para favorecer una sociedad justa, equitativa, en paz y en orden. Con la promoción del bienestar de la aprobación particularmente de los más vulnerables, nos permitimos integrar el presente proyecto de acuerdo en el que se tiene por cumplido lo establecido en los artículos 61, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 15, fracción 5 y 22, segundo párrafo de la Ley de Planeación del Estado de México y municipios y por examinado y emitida la opinión de la 61 legislatura en términos del acuerdo. En relación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, con base en lo expuesto y con fundamento en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74 del Reglamento de este Poder, nos permitimos solicitar la dispensa de trámite de dictamen del Plan de Desarrollo del Estado de México y de este acuerdo para realizar de inmediato su análisis y resolver lo procedente. Sin otro particular, le expresamos nuestra elevada consideración atentamente Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura del Estado de México, Presidente Diputado Elías Rescala Jiménez, Vicepresidente Diputado Mauricio Hernández González, Vicepresidente Diputado Enrique Vargas del Villar, Secretario Diputado Sergio García Sosa, Vocal Diputado Omar Ortega Álvarez, Vocal Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y Vocal Diputado Martín Cepeda Hernández. Gracias. 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 Gracias.